¿Qué alinea la gestión pública? La Constitución de la República del Ecuador define en el artículo 227 que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. La administración pública, a través de sus instituciones, ofertan servicios y lo refiere en el artículo 314 que expresa El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable, de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. También la Contralidad General del Estado, en la norma 2002 de control interno, determina que las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permita evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. La Constitución de la República del Ecuador, leyes orgánicas, reglamentos y normas nos exigen el cumplimiento diario. Sin embargo, es importante que mediante las herramientas tales como los indicadores y el cuadro de mano integral, en la gestión pública se facilite su día a día como servidora o servidor público. ¡Gracias!